Y yo ya que estamos aquí alrededor del amor, yo preguntaría a los presentes y las presentes ¿Quién de vosotros y vosotras se ha enamorado alguna vez o incluso más de una vez? Bueno, creo que no hay nadie que no se haya enamorado nunca. Bueno, si hubiera hecho esa pregunta hace... Bueno, tú, ¿no? Vale, lo vamos a estudiar aparte. A por ti, vamos. Pero si yo hubiera lanzado esta pregunta hace 150 años, nadie hubiera levantado la mano, probablemente. O se hubiera producido una relación inversa a la que se ha producido ahora. Quizás una persona la habría levantado y el resto... Pero no es que no la hubieran levantado porque no se hubieran enamorado, sino sencillamente porque lo de enamorarse no formaba parte de la vida cotidiana de la gente. Es decir, el amor, tal como lo entendemos actualmente, el amor romántico, es una invención, una pura invención que tantos destrozos ha causado y también tantas alegrías de hace 150 años.